Привет. Hola. Доброе утро. Buenos días. Доброе утро. Добро пожаловать в ресторан. Buenos días. Bienvenido al restaurante. Добрый день. Buenas tardes. Добрый день. Что вы хотите выпить и съесть? Buenas tardes. ¿Qué quieres tomar y comer? Спокойной ночи. Buenas noches. Buenas noches. Спокойной ночи и удачной поездки. Buenas noches y buen viaje. Buenas noches y buen viaje. Добро пожаловать. Bienvenido. Bienvenido. Добро пожаловать в мой дом. Bienvenido a mi casa. Рад встрече с вами. Encantado de conocerte. Рад встрече. Mucho gusto. Меня зовут Пабло. Приятно познакомиться. Me llamo Пабло. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Mucho gusto. Me llamo Pablo. Удовольствие. Un gusto Un gusto Un gusto Udavolstvie mayo El gusto es mío El gusto es mío El gusto es mío ¿Cáctva y de la? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¿Dawno ne vidyelis? ¿Cáctva y de la? Hace tiempo que no nos vemos ¿Cómo has estado? ¿Hace tiempo que no nos vemos ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no nos vemos ¿Cómo has estado? ¿Cáctva de la? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola amiga, ¿cómo te va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo?